Permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Las políticas sociales en México tienen una historia vinculada a las grandes reformas que el Partido Revolucionario Institucional durante sus mandatos desarrolló. La mejor política social es la que propicia el desarrollo integral, no la que se queda en la efímera dádiva y felicidad de la fotografía o del proceso electoral. La política social que disfraza actos anticipados de campaña no sólo es irresponsable, es criminal por doble vía, por desviar recursos y por lucrar con la necesidad de las personas buscando crear clientelas electorales con cargo al presupuesto público que proviene del resultado del trabajo de las y los mexicanos que pagamos con impuestos. La información presentada en el paquete fiscal deja más preguntas que respuestas e incertidumbre sobre la transparencia del ejercicio del gasto público para el 2023. Todos sabemos que la educación es la vía para el desarrollo, sin embargo no podemos aceptar que tenga un decremento de casi el 13% al presupuesto respecto al año pasado. La educación es la base para una mejor sociedad, siempre seremos el reflejo de nuestro sistema educativo, por ello digo fuerte y claro, invirtamos más en educación y menos en clientelas electorales, primero siempre la educación. Temas como el medio ambiente definitivamente no son prioridad, puesto que tal parece que todos los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y todo lo pactado internacionalmente simplemente pues no importa. La reducción de la Secretaría 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 de Ecología y Medio Ambiente con el 34% de su presupuesto es una muestra de ello y deja cada vez menos operante y con ello pone en la indefensión a nuestro tesoro más valioso, nuestros recursos naturales que cada vez son más vulnerados por los intereses económicos. También es menester mencionar el significativo decremento del 45.65% en la formación integral de la juventud quintanarroense a través del deporte, una puerta más que se cierra. Después de expresar mi desacuerdo con el recorte histórico para desaparecer la historia y prácticamente al Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Mayas y Comunidades Indígenas, en el que originalmente propusieron que pierda casi la mitad de su presupuesto, logramos que se mantenga con el mismo presupuesto que en el 2022. El destino del presupuesto de egresos proyectado por el gobierno del Estado privilegia financieramente programas sociales, los cuales nunca fueron puntualizados, ni se cuenta con reglas de operación para los mismos. Repito, no estamos en contra de los programas sociales, fueron creados por todos los gobiernos, no nacieron en el 2018, tienen una historia de evolución institucional y provienen también de acuerdos internacionales. Sin embargo, es importante puntualizar que en los últimos cuatro años, México ha acumulado más de 10 millones de personas que han engrosado las filas de la pobreza, lo cual nos demuestra que una dádiva gubernamental no es efectiva en generar desarrollo integral, solamente es un paliativo que instrumentaliza la pobreza en rentabilidad electoral. Queremos que en Quintana Roo se cumplen y apliquen los principios de transparencia y legalidad, para que lo que se apruebe en el presupuesto de egresos sea verdaderamente aplicado con el fin que fue creado, pero no sabemos qué es lo que pretenden crear. Estamos en contra de que se aprovechen de la necesidad de la gente, que se aprovechen de las condiciones, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2023, contempla 65 programas sociales con un presupuesto de 865 mil 227 millones de pesos, el más alto en los últimos 11 años en términos reales. Quiero destacar lo que pueden ocasionar los programas sociales haciendo un comparativo federal, ya que en 2018, año en que llega la actual titular del Ejecutivo Federal, de acuerdo a las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el índice de pobreza era del 41.9% de la población del país. No obstante, la implementación de sus 65 programas sociales y un evidente mal uso de los recursos a través de la Secretaría del Bienestar, aumentó la pobreza a un 43.9% para el año 2020. Fue el mismo caso con el índice de pobreza extrema, que pasó de un 7% a un 8.5%. Es muy claro que los programas sociales no están funcionando o no están llegando los recursos ahí, porque ahora hay más pobreza que antes. Ahí están los datos. Con las proyecciones presentadas en las reuniones en el Congreso del Estado por el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación Estatal, se presume que habrá un fideicomiso, que se conformará por 606 millones de pesos, esto proveniente del 20% de la recaudación del impuesto al hospedaje, que le suben del 3 al 5%. Esa cantidad se le agrega a lo que ya está presupuestado para la Secretaría de Desarrollo Social para el ejercicio fiscal 2023, por poco más de 742 millones de pesos, cifra que ya tiene un incremento del 265% respecto al año pasado. Ahora bien, ya observamos que a nivel federal no está funcionando la operación de los programas sociales, porque las cifras no mienten. La pobreza ha aumentado, es evidente el mal uso de los recursos y eso mismo es lo que quieren hacer en nuestro Estado, en Quintana Roo. El dinero de los programas sociales no es una aparición milagrosa, no nos lo regala el gobierno. Muchas personas creen que él se los da y se demuestran agradecidos con él, pero no, no es así. El gobierno no nos lo regala los programas sociales, nos los cobra a las y los ciudadanos. Por ello digo fuerte y claro, los quintanarruenses no queremos un presupuesto con esas características, queremos políticas públicas eficaces, transparentes y que resuelvan nuestros temas de fondo. De la recaudación total, el 76% proviene de las familias con mayores ingresos y de las empresas privadas, es decir, de los empresarios, mientras que las familias con ingresos menores contribuyen en el 24%. Ojo, lo que muchos no se dan cuenta es que si no existieran empresas y empresarios, no habría tampoco programas sociales. El gobierno federal hace caravanas con sombrero ajeno y en lugar de decir la verdad para que la gente valore más la importancia de la inversión y las empresas privadas, se dedica a descalificarlas y a provocar su rechazo, logrando sólo que se frene la economía y la creación de empleos. Quintanarruenses, la próxima vez que crean que tenemos muchos programas sociales con muchísimo dinero, como lo están escuchando ahora, les recuerdo que no es obra de un buen titular del Ejecutivo Federal o estatal, es obra del pago de muchos impuestos que hoy se están incrementando. Les recuerdo que para que esto pase en el Quintana Roo de todos, es lo que quieren que suceda a través de la recaudación proyectada en el rubro del incremento de impuestos, como lo es el de la nómina, que aumenta del 3 al 4 por ciento, repercutiendo directamente en los salarios y percepciones de la ciudadanía. También para quienes rentan alguna habitación de sus casas para apoyar la economía de sus familias, pasarán a pagar el doble, es decir, del 3 por ciento al 6 por ciento, el pago del impuesto por Airbnb o plataformas digitales. A este gobierno tampoco le importa la inversión en el Estado y mucho menos del sector turístico y hotelero, subiéndole del 3 al 5 por ciento al impuesto del hospedaje, que incluso podría provocar el cierre de empresas, por consiguiente pérdidas de empleo, afectando directamente a quienes prestan sus servicios en la iniciativa privada y a sus familias. Pese a que Cancún se colocó en el tercer lugar a nivel mundial en el ramo turístico, pusieron en riesgo lo logrado con años de trabajo, porque planteaban una reducción del 24.61 por ciento al Consejo de Promoción Turística, que hasta anoche se logró frenar y devolverle su presupuesto. Y como si esto tampoco fuera suficiente, se busca imponer al turista extranjero el pago del derecho por uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, que derivado de la reciente pandemia, podría derivar en la disminución de visitantes y el consiguiente decremento de las divisas que provienen de la industria turística, pero dejar de ser competitivos en el turismo, creo que tampoco es importante. Así como nos están desapareciendo los recursos, concentrándolos donde pueden tener su total acceso. También dijeron que no crearían más impuestos y pues sí, crearon el nuevo impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. La salud, la educación, los grupos en situación de vulnerabilidad y la economía deben ser parte de la agenda del paquete fiscal. Habrá desarrollo, hoy sólo se presenta un retroceso, hoy sólo se presenta un panorama incierto, con falta de transparencia, con medidas que en lugar de sumar a la ciudadanía, se le perjudican sus bolsillos, con trabas y más trabas para quienes quieren emprender. No puedo votar a favor algo que de origen daña a la ciudadanía y que la información se nos dio a cuenta gotas y de manera muy contradictoria. Es cuanto.